No podemos obviar la escasez de talento femenino en carreras tecnológicas y en los ámbitos científicos. Y hoy tenemos aquí unas invitadas muy especiales. Tenemos a 25 alumnas del Instituto Adolfo Suárez de Paracuellos del Jarama que son jóvenes con curiosidad por la tecnología que esperamos que en el día de hoy que van a pasar con nosotros pues se inspiren, se contagien un poquito más y podamos contar con ellas como talento open source en un país. Y como profesionales que enriquezca el mundo de TI. Yo os quería pedir un aplauso especial para ellas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!